Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. La liberación de la atención Para desarrollar nuestra conciencia necesitamos atendernos voluntariamente. Para conocernos a nosotros mismos y comprender cómo superar el sufrimiento y lograr vivir en paz, precisamos atendernos intencionadamente. No hablo de la idea de atendernos voluntariamente. Hablo del hecho de atendernos intencionadamente. Dos escenarios secuestran nuestra atención. En lo interno, el agotador parloteo del pensamiento involuntario. Agotador parloteo del pensamiento involuntario que nos hace vulnerables a las manipulaciones del escenario externo. En lo externo, la sobreestimulación de novedades, noticias, así como la publicidad y el marketing que buscan atrapar nuestra atención para que nos veamos reflejados en sus propuestas y convertirnos involuntariamente en sus consumidores, sus seguidores, sus creyentes, sus votantes, etc. Para desarrollar nuestra consciencia, precisamos liberar nuestra atención del secuestro interno y externo al que la tenemos sometida. Precisamos ir al rescate de nuestra atención y liberarla de los dos escenarios. Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora.